Que no hablen de nosotros solo los delitos En esta tierra tan los pobres somos ricos Tan boricuas como Tito Aunque no todo sea bonito Amo a mi tierra y a mi gente y lucho por mi Puerto Rico Pensando en que escribir el otro día Por dentro de mi decía En un tema nuevo que les traería Puedo rimar y mostrarles un amplio vocabulario Puedo hablar de lo que veo y analizo a diario O puedo decir que simplemente la cosa está buena Tratar de evitar dilemas y obviar todos los problemas O traerte algo necesario presentando tal calvario Y advertirte de nuestro diario tan precario Una vez más tengo que ir a tu conciencia Mientras veo como sube la maldad y la delincuencia Mientras los niños pierden su inocencia Y el concepto de un hogar de atrás día pierde su esencia No me puedo quedar de brazos cruzado ante el sistema Pues si no hago nada formo parte del problema Tan culpable el que el gatillo jala Como el que saca su móvil no se preocupa y solamente graba El gobierno no tiene la solución Porque el problema comenzó cuando sacaron a Dios de la ecuación El problema no es la celebración Es cuando esto va primero con un pueblo unido en oración Y así seguimos, así vivimos y nunca lo vimos Hasta sacamos un meme y nos reímos Si eso es hoy no quiero ver mañana Aquí el morbo es tendencia hasta cuando se pierda una vida humana No sé cómo pueden seguir así Compositores fuera de la realidad Sin nada bueno que escribir Van a hablar de matar con mucho orgullo Hasta el día que todo cambie Y al que maten sea un familiar tuyo Y no te quiero desilusionar Pero esto no se resuelve Activando la guardia nacional Esto es algo más profundo Somos víctimas de la ola de pecado Por ahora mismo arroba el mundo Mi mensaje es vida Más allá del talento Así que atento A lo que te canto en este momento Mientras vemos solo lo violento La muerte de afuera expresa Lo que ya murió por dentro Vamos Puerto Rico Aquí sin dinero somos ricos Si jugamos pa'l de arriba Somos del mejor equipo Esto es sangre, vida, raza y corazón Somos la isla del cordero Por eso nadie derrumba a mi nación Que no hablen de nosotros Solo los delitos En esta tierra están los pobres Somos ricos, tamboricos como Tito Aunque no todo sea bonito Amo a mi tierra y a mi gente Y lucho por mi Puerto Rico Que no hablen de nosotros Solo los delitos En esta tierra están los pobres Somos ricos, tamboricos como Tito Aunque no todo sea bonito Amo a mi tierra y a mi gente Y lucho por mi Puerto Rico Y lucho por mi Puerto Rico Amo a mi tierra y a mi gente Y lucho por mi Puerto Rico Amo a mi tierra y a mi gente 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 Gracias.